No me importaría Hay que quitar ese valor que está ahí buscando el trade Hola como estáis yo soy Yugo Bienvenidos a un nuevo video de Legends of Router Agente Y en este caso os traigo un mazo muy divertido Bastante diferente de lo que solemos ver En el que tenemos un equilibrio muy bueno Entre control y explosiones Mazo buenísimo para participar En torneos que se que muchos de vosotros Me preguntáis por esto y también se apaña Por supuesto muy bien en el ladder Así que sin perder más tiempo vamos con ello Go Bueno gente en este caso os traigo este mazo De Twisted Fate con Swain vale Con las iniciales de BBG Y es que se trata de su creador Ya lo comenté cuando estuvimos con el Twitch Rivals Digamos que si Swainstream y Moway Son creadores de contenido más mediáticos Porque los conoce más gente Digamos que Bruised vale BBG sería de los jugadores tal vez algo menos Mediático porque tiene una dincia más pequeña Pero que si yo me tuviese que quedar Con un número de jugadores de competitivo De Runeterra que pudiésemos contar Con los dedos de una mano Por supuesto BBG estaría allí Así que me ha parecido más que bien Compartir con vosotros este mazo Que he visto que lo está jugando bastante En los últimos días Y además de presentarse con él Como ya he comentado a torneos Porque da un resultado escandaloso Funciona bastante bien en el ladder vale Tenemos un equilibrio bastante interesante A lo que es el coste de mana Como veis es una curva relativamente rápida Y luego tenemos unidades con hechizos vale Que es muy importante para tener esos reactivos Tanto para Twisted Fate como para Swain Rápidamente echamos un vistazo al mazo Y vemos que tenemos para mesa En los turnos iniciales Grumete del heraldo y araña sepulcral vale Ambos a coste 2 Y ambos van a ocupar 2 slots de mesa Aquí con esa doble araña Y aquí con el grumete más barril Por supuesto tenemos bandada de cuervos Como coste 1 4 de daño a una unidad que haya recibido daño O también vale Que esté aturdida O sea cualquier unidad que esté aturdida O esté dañada Le podemos hacer 4 puntitos de daño Obviamente con barriles Le podemos hacer todavía más daño Por eso también llevamos el centilena Aragnoide coste 3 Que aturde a un enemigo vale Para poder jugar también la bandada sobre ellos Es que tenemos montones de fuentes Para jugar esa bandada de cuervos Y sacar una burra de daño a las unidades vale Va a ser nuestro killer De las unidades más gordas Por supuesto Llevamos que llueva Muy buena Nos sirve para limpiar mesa Ir haciendo puntitos al nexo Y sobre todo para mejorar rápido a Swain Porque con los barriletes Es mucho daño sin haber atacado Suboficial Carta súper flexible Me encanta esta carta Gente podemos invocar O el barril de pólvora Si como ya digo Queremos sacar más beneficio De los hechizos de daño O del propio Twisted Fate Cuando lo jugamos también Haciendo 2 de daño A toda la mesa Y al nexo O haciendo 3 de daño Y aturdiendo una unidad O podemos meter un adepto De coste 1 vale Para hacer más presión Desde la mesa Salvamento Muy buena carta de reciclaje La verdad es que no se ve Tanto últimamente Como se veía al principio Sigue siendo ráfaga Es un desechar 2 Que eso no nos da ningún beneficio Pero tenemos ese Roba 2 cartas Que en un momento dado Si jugamos por la ruta De Twisted Fate Vale Y conseguimos mejorarlo Nos puede venir muy bien Así como la manta veloz Vale Que también cuando la invocamos Robamos un hechizo de coste 3 O menos de tu mazo Vale Que también nos va a ayudar A mejorar ese Twisted Fate Encima es un elusivo Nos sirve como bloqueador de elusivo Nos sirve como fuente de daño constante Si el rival no lleva nada Para bloquear elusivos Y también como tiene armonía Nos recupera ese puntito de maná También carta muy flexible Y muy interesante en el mazo gente Ya digo que podemos ir por la ruta De Twisted Fate Aunque la mayoría de las veces Lo que vamos a hacer con él Es jugarlo rollo support Vale Como un campeón de apoyo Para que sea Swain El que termine las partidas Porque es brutísimo Twisted Fate Si que nos puede ayudar A limpiar mesa Nos puede ayudar A defendernos de esas unidades Muy gordas Teniéndolas aturdidas Y luego limpiándolas Con las bandadas Y ya cuando llegue Swain Pues va a ser el encargado De rematar las partidas Junto al Rex Aguas Revueltas Y Leviathan Vale Sabemos que Swain Necesita 12 puntos de daño Fuera de combate Para mejorarse Muy fácil gente Con este mazo La verdad Lo vamos a mejorar Yo creo que el 100% De las partidas Y cuando le tengamos mejorado Pues comienza la fiesta Porque si infligimos daño Al Nexo enemigo Sin estar en combate Aturdimos al enemigo Más fuerte De la fila trasera Además si consigue golpear al Nexo Inflige 3 de daño A todos los enemigos Y al Nexo enemigo Vale Va a ser una fuente brutal De daño Swain Así como también El Rex de Aguas Revueltas Que si lo jugamos con asalto Lanzará Andanada de Cañón 7 veces contra enemigos Seleccionados aleatoriamente Si digamos que Twisted Fate Es nuestro Limpiamesas Early Pues Rex Aguas Revueltas Sería nuestro Limpiamesas Late Vale Solamente llevamos una copia Ya que no queremos Que se nos llene la mano inicial Ese Mulligan Ni las primeras rondas Robando con esta unidad Y por supuesto Leviathan Este si que llevamos 3 Vale Porque en caso de que No hayamos jugado un Swain Nos va a poner uno en la mano Para la ronda 8 Cuando lo juguemos Ya tenemos esos 3 puntitos de daño Asegurados al Nexo Y tenemos asegurado Que vamos a poder jugar En la próxima ronda A Swain Vale Para ya tratar de terminar La partida Y cerrarla en ese momento Además tiene bastante vida Nos va a servir para bloquear A la mayoría de las unidades Que existen en el juego Tiene abrumar Por lo tanto también podemos ir Colando algo de daño Directo al Nexo Una carta muy buena Una carta muy buena Y muy redonda Y que en conjunto Con las otras 3 Que llevamos de coste más elevado No Swain Rex y el propio Leviathan Nos sirven para buscar Esas condiciones de victoria Y llevarnos las partidas Siempre pues en torno A esas rondas 8 o 9 Así que nada gente Creo que ya está explicado Por encima Lo mejor pues va a ser Verlo en la práctica Así que vamos a por unas Clasificatorias Go Bueno gente Vamos allá con nuestro mazo Twisted Fate Con Swain Explosiones a Tuttiplen Vamos a ver Que tenemos delante 3 Lux Un mazo Que me habéis recomendado También bastante En los directos Y que de tener hueco Me gustaría subirlo También al canal En algún momento Ya digo que no soy Mucho de Lux Pero si que soy Bastante de 3 Por lo que Hay que darle un try Pero bueno Ahora estamos con este Twisted Fate Con Swain No tenemos un mazo Excesivamente rápido Delante Por lo que Si que sería interesante Vamos a dejar un grumete Y mantarelo de momento Hubiese sido mejor Twisted Fate De mano inicial Dos sub oficiales Vale Y araña Veo que tenemos Una partida Donde vamos a poder Masear bastante mesa Y de momento Un poquito A falta de hechizos Vale Aquí viene TF Vamos a ir con araña De momento Vale Como primero Quiero ver Lo que puede Sacarnos Es que así Realmente Solo le vamos a hacer Un punto de daño Pero No tiene para hacer Guarda Venga Vamos a ir Con el sub oficial Nos vamos a guardar El otro sub oficial Bueno No es necesario Porque tenemos grumete Vale Realmente No podía sacar Mucho Mucho beneficio De pegar ahí Con el 2-2 Y el 1-1 Solamente Ok Imagino que esto Vendrá aquí No sé Que nos jugará Desde la mano Se había dado Por el 1-1 Vale Hay un vestigio No podemos hacer nada Se mete dos cartitas En mano Y tampoco Hacemos tanto daño Para las dos cartas Que se ha robado Ok Vale Ojo Cuidado ahora Porque tiene Buena cantidad de mana Son 7 Ha ahorrado bien Creo que vamos a ir A por Manta En esta ocasión Nos va a meter Spell Nos pillan Punto de mana Todo es positivo No quiere jugar Nada Vale Nosotros ahorramos Dos de esos Cuatro de mana Y el pierde todo Realmente Vamos a pegar con esto Directamente Si que es cierto Que tendría que ganarle Muy rápido A su mazo Tres looks Tiene buen dominio Luego en late Tenemos dos Twisted Fate Pero es que le hemos Hecho perder Ahí buen mana Y tiene la mano Muy llena Tiene 4 y 5 9 Vale Ahora si que podemos Cortar eso Salvo que tenga Otra más Se pondría ya Con la mano Súper llena Tiene otra LOL Vale Pero solo 4 de mana Para jugar 2, 4, 6, 8, 9 Y hablando de 9 En 9 le tenemos Ok Vamos a ir con Manta Como habíamos dicho antes Muy importante Es Spell Y ahora tiene 7 de mana Ok Se viene Lux Realmente no creo que pegue Esa Lux No creo No creo No creo No creo Luego nosotros Podríamos pegar Vamos a ver Nos bloquearía El 3, 2 El 2, 1 Y a Twisted Fate En caso de que pegue No sé si tirara por otro Spell Creo que sí Vamos a ir a por ello Vale Tenemos que llueva En caso de que pegue Con los 2 Bueno Pegar con los 2 Vamos a quitar la doña Y creo que aquí Van a ir 3 Le dejaríamos en 6 Ahora tenemos que pegar Open Attack A ver si no tiene para Librarse de nuestro ataque Puede tener un juicio 8 Ahí se viene el juicio Se viene el juicio Tiene que ser un juicio No puede ser otra cosa Dios mío Que estrés No es un juicio Vale Dejamos en 2 Lol Ok Vale Tenemos 9 de mana Esto ya está Bueno Salvo que tenga Algo de Drain A ver si jugase Algo tío Vale Vale pues Ya lo hemos hecho Y podemos hacer Twisted Fate O podemos hacer Que llueva Vamos a hacer Twisted Fate Que yo creo que Tiene más style Y hacemos 2 de daño A todo Incluido Nexo enemigo Ahí si nos hubiese Jugado con algo De drenaje En respuesta Podríamos haber metido El que llueva Y aún así Llevarnos la partida Vale vale No se ha alargado demasiado Gente ronda 7 GG Muy buena 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 No hemos necesitado Ni a Swain O sea Con el puro support Twisted Fate Nos hemos sacado La partida Vamos a por otra Maldita sea Acabo de ver justo Que estaba brillando El evento Tengo ahí Algo interesante Para pillar Bueno interesante Porque siempre Son cosas interesantes Creo que me faltaba Poquito para el dorso Warmother Vale Si antes la partida No se podía alargar Ahora Menos Menos Gente Lo malo Que Twisted Fate Lo mata Prácticamente Cualquier carta De la que lleva Warmother Lo mata Garras Lo mata Un aumento Más festín Una avalancha Por supuesto Venganza Va a estar complicado Darle juego Va a estar complicado Aún así Me lo voy a quedar Vale Tenemos salvamento Y que llueva Creo que Se viene un match Complicado Vamos a ver Warmothers Puede llevar Unas piedras Puede llevar Un centinela Creo que sí Que vamos a ir Con el grumete Porque también Puede no jugar Nada Puede no jugar Nada Si lo que quiere Es tirar Catalizador Vale Ahí se viene El catalizador Y seguramente Seguramente Tiraría Una avalancha En la próxima Ronda Por lo que Vamos a ir Con esto Directamente Vale Tengamos un poquito Ahí se viene La avalancha Seguro Otro catalizador LOL Hostia Está acelerando Muchísimo No puedo meter A twist De face Abajo Vamos a hacer Un salvamento Sin twist De face En la mesa Vale Ahora sí Que lo podríamos Llegar a jugar Teniendo otro Y me imagino Que ahora sí Que puedo iniciar Con una avalancha En caso de que Las lleve Para engullar más Le podemos Hacer cuatro A ver Que estamos contando Tenemos siete De mana Cinco y tres Ocho No sirve Vamos a tener Que hacer tres Con el aturdir Y luego los cuatro Lo dejamos dañado Por lo que podemos Tirar la bandada Vale Está muy entero El tipo aún Vamos a pegar De momento Con esto Vamos a tirar La bandada Lógicamente Y depende De lo que juegue Pues meteremos Más mesa Vale Avalancha Era más que evidente Que no sé Si le quiero Estampar tres En la cara Le dejaríamos En diez Vamos a meterle Tres Salvo que gaste Otra carta Un lamento Vale Ya se van a venir Los polletes Y demás Hay que tener cuidado Que está a dos Ya de empezar A meter las anivias Muy alto de vida Yo no me quiero Quedar sin mano Pero cada vez La partida Es más suya Queda una ronda Para pillar ya Iluminación Con anivias Mi espada Está perdiendo La paciencia A ver Obviamente Hay que evitar Que eso pegue A repartir Fulminados En el ¿Cómo va Nuestro Soy 9-12 Luego ese Trindaber Que vuelve Va a estar Muy complicado Deshacerse de él Vamos a buscarnos Dos Vale Se nos va Daño directo Ok Vamos Leviatán Y fervor Parece haber Problemas Vamos a pegar Y vamos a pegar Va a estar Complicado Deshacerse De este Trindaber Vale Anivia Que nos va A ir Limpiando Tenemos que Tratar De terminar La partida Año directo Sin que pueda Hacer un exceso De curación Vamos a ver Haríamos 3 Ok Y luego tenemos Dos que llueva Que podemos jugarlos Con barriles Para que cada uno Haga dos más Estos serían Dos y dos Cuatro Más estos tres Siete Más otro fervor Que también podemos Jugar con barril Serían Once clavados Hay que tener en cuenta Que esto Pega de dos Tenemos que bajarle Viatan Si o si A ver A ver si Pudiésemos Sobrevivir Esta ronda Realmente bien Esto nos lo puede Tumbar Con una garra Nos quedamos ahí En nueve Vale Si nos tira una garra Tendremos que gastar El fervor Ojo eh Que nos quedamos A uno Se verá hostia Ha tirado ahí El doble Trinamer Madre mía Que hostia Gente Esto lo bajamos Mejorado Tres de daño Necesitamos Grumete Vale Venga Bajo Tenemos cinco De mana Vamos a ir Grumete Con barril Tenemos que gastar Esto Pero segura Segura que es La jodienda Vale Cambio de turno El daño Aturdimos ese Trinamer Infinito Y aquí Obviamente Vamos a pegar Y si no Tiene otro Lamento O lamento Más garra Atrocidad Vale Se quedaría En cuatro De mana A ver A ver si tengo Para hacer Gente Tengo Cuatro Cinco No puede ser A uno Se queda Lul A uno Le dejo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si hubiésemos Cambiado el orden De las cosas En lugar de pegar Directamente Metido El suboficial Bueno GG Ha estado Interesante Cuanto menos Si hubiésemos jugado En el otro orden Nos hubiésemos Llevado también La partida Eh Fallo mío Realmente Vaya atrocidad ¿No? Primero Ostionato De Trinamer Y ahora Pedazo de atrocidad Mira ahí Le habíamos dejado A uno Y ahí Nos llevábamos Vamos a por otra Gente Ahí realmente Estábamos Ante uno De esos 50-50 Que tantas veces Comentamos En el que Si pegamos Descubierto Y tiene la atrocidad Puede pasar esto Pero si jugamos Mesa Y no hacemos Open attack Pues nos puede Tirar un hechizo Lento ¿No? Como puede ser Una ruina Nos puede tirar Una avalancha Nos puede tirar Un lamento Y arruinar Nuestro ataque Como no sabemos Realmente lo que tiene En mano Pues al final Es un 50-50 Vale Tenemos Miss Fortune Queen Me gusta Porque el vídeo De hoy Están saliendo Mazos variaditos La araña Si que se va a quedar Y Yo creo que Manta veloz También Seguramos Ahí un turno Cuatro Al final Space De daño Acabamos robando Y Mesa También acabamos Robando Yo bastante Equilibrado Estoy completamente Seguro Que si hubiese Jugado Esa partida Anterior Bruiser La hubiese Ganado Tío Sabe mucho Más Leer Los rivales ¿No? Al final Lo que hace Estar todos los días Jugando Da mucha experiencia En ese aspecto Que podría bajar Que podría bajar A tres Una Miss Fortune Vamos a pasarle Si él también pasa No mete unidad Mete ahora Nosotros tenemos Para hacer block Ok Yo creo que directamente Vamos a meter ya El stun ¿No? Nos quitamos la molestia Del más uno Más uno Fulminados En el Yo te Protegeré Vale Me imagino que pegará Sola ¿En serio? Dame el 3-2 Ok No me parece Lo más worth De la vida Esto En verdad No sé Pero bueno Nosotros ahora mismo No vamos a jugar Nada más Yo desde mi punto de vista Me ha parecido Gastar un poco Se aguante Por salvar Una unidad Vale Vamos a ir con Suboficial Y creo que esta vez Si que se va a venir Con un barril Porque estamos Con un mazo Que juega Muchísima mesa Vale Pega tu Twisted Fate Realmente le jugamos Un poco Como support ¿No? Aumentando ese daño Para Swain Vale Es una faena Gastar la bandada De cuervos En esto ¿No? Tenemos otro Twisted Fate Nos lo podemos jugar Al random Hay más probabilidades De que caiga Que no Pero bueno Podemos tener mala suerte Y que no caiga Vamos a darle al random Y Vale Cae Y también hacemos daño Al nexo Ok Nos quedamos sin TF Pero solo tiene Tres cartas En mano Ya Si mantenemos Ese TF Abajo Es que Que más puede tener Miss Fortune Queen Miss Fortune Queen Vale Vamos a guardar Vamos a guardar La bandada Si Volvemos a jugar Twisted Fate Puede volver a entrar Hacer daño Me parece bien Tenemos ventaja de mano Tenemos el campeón Otra vez Los demacianos No somos presas Fáciles Queen Queen 8-12 Si conseguimos Bloquear algo Y desarlo dañado Con la bandada Tenemos Vale Me pregunto Si pegará otra vez Supongo que sí ¿No? Supongo que sí Tal vez no Solo con la 2 2 Es que dejarla dañada No me interesa para nada O sea Matarla Perdón gente Mis pensamientos internos Vale En la próxima Ya tenemos Levietan Lo cual pues Mola Creo que vamos a meter aquí Un stun Así le obligamos Así le obligamos a que baje Unidad gorda Para bloquear Y si no Podemos sacar esto Igualmente Vale Este lo vamos a dejar bloqueando Lo vamos a dejar bloqueando Ok Ok Ahora que ha gastado la barrera A ver si jugo a mesa A ver si jugo a mesa A ver si jugo a mesa Y ya se deja esto descubierto Y lo limpiamos Vale Vale Hay que quitar ese valor Que está ahí buscando el trade Para que digan Que la bomba Acába La victoria Aguanta What Está tirando la partida Ya ¿En serio? Entonces ya se queda Totalmente sin mesa Sin mano Y un mazo de demacia Sin mesa y sin mano No tiene demasiado Donde rascar Y encima Nosotros vamos a ir con Levietan Ahora Directamente GG Eh Buen mazo gente Muy controlero Muy divertido Aunque lo juguemos mal Tiene salidas Debido a las buenas combinaciones De cartas Que lleva el mazo GG A ver un segundito Que esto no lo he pillado antes Y se trata de efectivamente Este reverso Precioso Bueno vamos avanzando Poco a poco Evento de florecer Llegaré Cuantos días me quedan Porque 15 días restantes Vale gente 15 días Y me queda un poquito Menos de la mitad Bueno vamos a buen paso A nuestro ritmo Y avanzando Y pillando recompensas Hay que llegar al final Por supuesto Si no Que desperdicio es este Hay que llegar al final Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y el mazo que os he traído De BBG Muy bueno Muy divertido Muy bien formado Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier otra cosa Que me queréis decir Como peticiones Sugerencias de mazos Y demás Como siempre aquí abajo En la caja de comentarios Deciros también Que muchísimas gracias Por el enorme apoyo Que ha recibido el vídeo anterior En apenas unas horas Llegó a los 500 comentarios Eso me parece una participación O sea Abismal Muchas gracias a todos Por dejar vuestra opinión Para que tengamos más claro Que es aquello Que le falta al juego O no Para que nos termine De enganchar al 100% Además estuvimos comentando También en los comentarios De ese vídeo Nunca mejor dicho En el último directo De ayer ¿Vale? Que para el que no lo sepa Lo hacemos en Twitch Yugo con 3Y Barra baja TV Donde estáis todo el mundo Más que invitados A pasaros por allí Y pasar un rato Muy agradable Así como que también Estáis invitados A seguirme por mi Twitter Arroba YugoGames Con 3Y Y dicho todo esto gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós